¿Cómo cuesta que los hombres perdonen a las mujeres en la infidelidad o una situación de coqueteo con otro hombre? Las mujeres perdonan mucho mejor, más profundamente, son más sabias en general que los hombres. A los hombres les cuesta, porque básicamente ese es el sentido de este video, el perdón porque han sido educados de una manera machista. Y la manera machista es una programación mental y es muy fuerte. Entonces, aunque un hombre ame a su mujer y su mujer haya sido infiel con otro hombre o haya tenido un coqueteo a través de una aplicación o a través de una red social con otro hombre y el marido o el novio la descubre, aunque la ame, le va a costar el perdón. Entonces, en un principio va a intentar perdonar y le va a decir, ok, te perdono. Y va a ser de cuenta que nada pasó, pero a la primera que tú, digamos que la mujer, esté en una actitud que le puede parecer al hombre sospechosa o por una discusión, por cualquier cosa el hombre te va a recordar lo que vos hiciste y te va a hacer sentir culpable y va a utilizar eso para manipularte. Porque es la programación que lleva el hombre. Y va a intentar perdonarte y cinco minutos después de haber intentado perdonarte va a empezar a pensar en que vos lo engañaste, en que fuiste infierno, en que tuviste sexo y que quizás también tuviste sexo hace un tiempo con otro hombre y lo venís engañando y va a empezar a pensar las peores cosas. Y se va a enojar y te va a atacar y te va a decir de todo y te va a maltratar y te va a manipular para hacerte sentir culpable. ¿Cómo se puede sanar esto? Esto se puede sanar en un proceso para sanar la relación. O sea, de la noche a la mañana, por más que el hombre te ame e intente perdonar, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el perdón no sobreviene de la noche a la mañana. Solamente puede perdonar en cinco minutos o en un día algo así de grave una persona que ha evolucionado, que tiene un nivel vibratorio que en general no es el común de la mente. Sino que son personas que ya han hecho un gran trabajo espiritual en esta vida. Perdonar significa también que los dos puedan hablar de lo que pasó. Porque si la mujer fue infiel y todo al parecer estaba bien, estaba maravilloso, había amor y todavía hay amor, es que quizás las cosas no estaban tan bien. Había cosas que no estaban resueltas, había carencias, había vacíos, había desgaste en la relación. Entonces hay que hablar de esto. O sea, no se trata solo de que el hombre perdone y que intente perdonar en un proceso. Que si usted busca el trabajo de la magia es limpiezas, trabajos de sanación, cambios energéticos en la mujer, emocionales, estrategias psicológicas para convencer, para devolverle la fe al hombre, cómo ir llevando la situación de manera inteligente. No es solo eso, sino también hablar de por qué pasó lo que pasó. Si el hombre se niega a hablar, le dice, tú eres culpable. Eso no es una mirada profunda de lo que ocurrió. O sea, hay que intentar entender, y si tú eres la mujer que ha sido infiel, o tu mujer que ha sido infiel, o cualquier situación parecida, o tu hombre ha sido infiel, también puede ser. La idea es que la persona que fue infiel piense qué es lo que le ha pasado, que ha tenido que buscar un coqueteo o sexo con otra persona, o una situación quizá un tanto comprometedora que quizá no involucra el sexo. Es que algo estaba faltando en la relación. Quizá es la monotonía, había aburrimiento, había estancamiento energético, falta de buena energía sexual. ¿Por qué hay que intentar entender esto? Porque sobre eso hay que trabajar también, ¿no? Sobre eso había que trabajar. O sea, si la relación está bloqueada en todo nivel, por más que tú ames a la persona, lo más probable es que no encuentres todo lo que tú necesitas en la relación. Probablemente el sexo no funcione bien y otros aspectos no funcionen bien. Entonces quizá conociste a alguien, la persona te dijo algo lindo, eso levantó tu autoestima, eso te hizo de manera inconsciente empezar a hacer un juego de seducción, y luego te metiste en un problema. Ahora, todo ese juego de seducción empezó porque había un estancamiento en la pared. Entonces, tanto tú seas el hombre que tiene que perdonar a una mujer, una mujer que tiene que perdonar a un hombre, la infidelidad, una mujer que está arrepentida y dice, no, quiero recuperar a mi marido, un hombre que está arrepentido y dice, quiero recuperar a mi mujer, hay que intentar entender los motivos por los cuales las cosas ocurren. La causa de la separación nunca es la infidelidad. O sea, ¿por qué digo nunca? Porque para que se dé la infidelidad algo no tiene que estar funcionando bien la pareja. Y si hay amor de verdad, la infidelidad se perdona. Esto se lo digo especialmente a los hombres que les cuesta mucho el perdón. Las parejas que yo he visto 50, 60 años juntos han atravesado por todo. Infidelidad, traiciones, separaciones por un tiempo, reencuentros, peleas, desilusión. Y sin embargo vuelven, lo intentan, caminan juntos, maduran, evolucionan. O ustedes creen que hay parejas que están 50 años juntos y que ninguno de los dos comete ningún error y son perfectos. Eso no ocurre. Somos seres humanos, cometemos errores. Pero si hay amor, llega el perdón, llega la sanación y la relación evoluciona. Pero hay que saber cómo evolucionar. Porque no alcanza con decir, yo perdono a mi mujer y al rato cae en el odio, la ataca, la maltrata, la mujer se siente culpable, se deprime, va, le hace un amarre al marido y hacemos las cosas peor y decimos, pero yo amo, Rodrigo, ¿y cómo no se arregló? Porque se hizo todo mal. Porque se hizo todo mal. Y esto lo digo con sumo respeto para intentar entender la situación.